Osea, es nosotros contra el destino, Vegetta ¿Y el destino dice que vamos a ganar o que dice el destino? Bueno, el destino dice que por lo menos nos lo pasaremos bien Porque nos hay que apostar, la verdad Vamos a intentarlo Ostras, los Mafias Crew, eh Contra Game Session ¿Game Session? Vale, ¿le damos o qué? ¿Quiénes somos? Vamos allá, los amarillos, Vegetta Tú eres el rojo y yo el azul Perfecto Vamos Hola, hola, que se la juega Espérate, que estaba bajando la tele, vale Estoy listo Vamos Uh, me tira al suelo en plan, en plan chungo Vamos No me acuerdo muy bien de lo... Ueeh Ueh, que nos van a meter gol, eh Vamos a ver, vamos a ver, no No podemos dejar que esto pase, Luzu Venga, vamos A ver, cuidado, que... Madre mía Somos amarillos, el amarillo es el color de la buena suerte, ¿no? Si, no sé en qué país, pero... En el país de nunca jamás A ver, no tiene pinta de que nos va a dar muy buena suerte Vale, 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 Luzu Madre mía Vale, 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 se la hemos quitado ¿Qué era el objetivo? Somos unos pedazo de paralíticos No, no, no A ver, vamos, estamos jugando bien Hasta el momento Oye, 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 me ha salido, me ha salido el logro desbloqueado en modo bestia Madre mía, muy bien No sé qué quieren decir con eso exactamente ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué le pasa a la máquina? La máquina es el peor enemigo de un jugador en este modo de juego, eh A ver, a ver la bola ¡Vegetta! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! ¡No más que correr, no entiendo nada! ¡Oh! Venga, pasa la bola Eh, Luzu, para pedir la bola Hay que darle a la A cuando tiene el jugador Mira, a la A ¿Ah sí? ¡Míralo! ¡Vegetta! ¡Centra! ¡Centra! ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡Tira! ¡Veca Rubio, tío! ¡Uy! ¡Qué, vamos, vamos! ¡Qué magia tiene este en las botas, ¿no? Madre mía, eh, chaval ¿Has visto? ¡Oh! Mi Vegetta Vamos Está dando... ¡Uy! ¿Qué hace ese? Mira, mira, que nos mete Vale, 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 vale Sacamos sin problema ¡Uy! ¿Qué dañines? ¡Uy! ¡Nos la ha quitado! ¡Venga! ¡Bloquead! ¡Romperle el tobillo a ese! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien, Luzu! ¡Bien, bien! ¡Bien hecho! ¡Ah! ¡Fuera del juego! ¡Muy buen! ¡Claro! Sí, sí, sí ¿Lo hemos provocado nosotros, a que sí? Todo a nuestro favor, Vegetta Vale, que conste que estamos jugando multijugador, eh Que la gente lo sepa, que no estamos contra... La máquina Sí, estamos contra gente que sabe más que nosotros probablemente, pero... Bueno, tampoco es muy... ¡No, Vegetta! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Un pase, Wetter! ¡Le he dado a la...! ¡Uh! ¡Vamos, Luzu! Vale, Vegetta ¡Pase interior! ¡Uh! ¡Pase interior al portero! Había demasiada magia en ese pase, como para que los humanos la entiendan ¡Claro, claro, claro! Soy un hombre demasiado avanzado en mi tiempo, Vegetta ¡Fuera de juego! ¿O falta? ¿Sí? Sí, estás en fuera de juego Bueno, ha sido... dudoso, eh Oye, no hemos hecho el ruido raro al empezar el partido, que es necesario para poder... ¿Sabes? ¿Cuál? ¡Uh! ¡Vamos! ¡Pasa la bola! Pero... ¡Luzu, dale a la...! Ya verás cómo te la pasa ¡Vale! ¡Uh! ¡No! ¡Uff! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Qué pedazo de balón tan lamentable que acabo de... ¡Vámonos! ¡Me la llevo! ¡Sí, señor! ¡Momentazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dominio! ¡Control! ¡Oh! ¡Claro! ¡Falta! ¡Por favor! Es que no puedo hacer todo yo, venga ¡Aquí! ¡Vale! ¡Oh! ¡Has hecho una...! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vaya pase el tío, que se ha marcado! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No pierdas la bola ahí! ¡Por favor! ¡En medio del ataque! ¡Uh! Vale, tengo la costumbre de... ...que la máquina fuera un poco más precavida, aunque sea, ¿sabes? ¡Sí! ¡Que no se la jugase tanto! ¡Venga! ¡Volvemos! O sea... Para jugárnosla ya estamos nosotros, ¿sabes? ¡Hombre! ¡Hombre! Pero nosotros es que jugamos con cabeza, ¿sabes? La gente no entiende nuestras jugadas porque son... ¡Oh! 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 Son demasiado perfectas... ...y complejas a su vez. Pues estoy a punto de jugarme una falta de... Tienen lo que se llama... No, no, Luzu. Doble intencionalidad. ¡Vamos! ¡Vale, tuya, Luzu! Pero yo lo que a este, vale. ¡Genial! ¡Venga, venga, venga! ¡Madre mía! ¡Nosotros no teníamos que estar live! ¡Bueno! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero es que lo que no entiendo es porque nosotros acabamos en la defensa siempre! ¡Qué leches! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡Me he tirado ahí justito, eh! ¡Gana de círculo, Luzu! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Uh! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡No pases! ¡Sigue tú, sigue tú! ¡Vale! ¡Aquí no! ¡Mira el juego! ¡Mira el juego! ¡Muy bien! Lo que hemos ensayado tantas veces. ¡Pase atrás! ¡Venga! ¡Pase adelante! ¡Ten cuidado! ¡Te espantes! ¡Muy bien! ¡No me ha dado a marcar el gol! ¡Vamos! ¡Pase atrás! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Está todo calculado! ¡Genial! ¡Venga, robad ese balón, compañeros! ¡Combo gladiadores! Vamos Uff Joder, se la tiran a la mierda auténticamente El jugador se va a cansar A ver, a donde puedo tirar el balón Madre mía, pero si es que se la están dando a ellos Constantemente La leche macho Otra vez Es que haciendo unos pases A ver, venga, volvemos No pasa nada, bueno, no pasa nada Luzu Estamos, estamos Nosotros jugamos A lo que sería el cansarles Psicológicamente Si, si, voy a buscar los nombres Que quieras, Vegetta, pero Esto es, yo lo tintaría Entre lamentable y circunstancial Esto, esto significa que a ver Que es lo que pasa, a ver si nos cae la bola Y entonces hacemos nuestra empicidad Un otro día, de ver tu bola ahí Pero es culpa de la máquina, eh Vamos, vamos No, otra vez ha perdido la máquina Esa Yo estaba saliendo del campo además Vale, vale, vale No, por dios Fuera, fuera la bola Fuera Voy a por ella Madre mía Luzu, tira fuera Nooo Hay circulo, hay circulo Luzu Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Estaba probando un poco como es De deslizarse por el suelo Vamos, Luzu Nooo Nooo Oh Vamos, vamos, vamos Vamos, ahí, oh Estamos, además que es bastante complicado Es decir, hoy en día los juegos de De fútbol se han complicado un montón Porque con todas las tantas cosas, sabes Si Y ahora además que, de hecho se me hace extraño Porque siempre he estado acostumbrado a controlar yo Todos los jugadores y el hecho de llevar solo uno Vamos, portero Uff Uff Vale, 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 vale No, 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 no Buena, buena, buena Ahí estamos, y la cojo yo, la cojo yo Vamos Luzu Es nuestro momento Uff Allí Luzu Pero que le eches Pero que le eches hace el jugador de otro equipo, tío De mi equipo, perdona Venga ¿Tú has visto eso? Madre mía Vale Bueno Venga Desde aquí No, 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 no tires, no tires No, no me hagan nada No, Luzu Uff No estás, que no estás en fuera del juego, Vegetta ¿En serio? Si estoy, si estoy Juego, eh, macho Si te he dicho cuando quieres Hay un tío que ha corrido por mi banda, mira Ah, no se ve esa cámara Te he dicho Luzu no Y justo como ha dicho Luzu no Luzu pasa Por dios, pues era un pase ahí... En fuera del juego En fuera del juego En fuera del juego No pasa nada No pasa nada, Vegetta Vale Somos y seremos grandes Bimbo Espacio patrocinado por Bimbo Vale Si, vaya publicidad Baza Por lo menos que nos enchufen un coche o algo, ¿no? Si, 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 por lo menos Un coche de bimbo Un coche... Un coche sandwich Por anunciarlo A ver Luzu En el segundo tiempo Eh... Posesión Estamos más o menos igualados, eh? Si Entradas Cuatro Tiros a puerta Bueno, ahí nos están tirando un poco abajo Es que nosotros somos más certeros Ellos tiran seis Nosotros tiramos dos Y marcamos Bueno, de hecho Marcaremos Mira la precisión de tiros Cien por cien ¿Eh? Es porque de uno a uno queda fuerte Da igual, da igual Hay que ser positivos Hay que ver el vaso medio lleno No Entonces Azaña Vamos a ver qué hazañas hemos hecho ¿Qué es esto? Habilidad del balón Mira, aquí tengo a mi Vegetta Ah, que se llama Víctor Tenabas Alcalá Ok ¿Están listos? Estoy listísimo Vamos Nunca he estado más listo para nada en mi vida Ayapán con el balón en los pies Vale, 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 vale Falta, falta La han dejado Venga ¿De quién ha sido? ¿De quién ha sido? Eh, que ha sido, ha sido el otro eh Bueno... Desaparecía, Giggs Je, a ver Vamos Fuera ese balón Fuera ese balón Fs Vamos Fuera ese balón Y nadie los podrá detener Uh ¡Vamos! ¡Otra! Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tío! ¿Qué ha pasado? ¿Me ha ido falta? Fuera del juego Fuera del juego venga tío que me estás contando chin tocate otra timi vamos allá y que mancada es esa que cagada rompete las piernas a ese por dios como vino y que se acuerde su hijo no portero ahora corta ahora sí señor en este momento estamos en franco los dos ya 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 me estoy dando cuenta vamos 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 al hueco algo que hay algo que vamos a apoye y yo tengo presos ahí estamos y control 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 vamos control la situación hay pase 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 interior el cual va a un día no no sólo a medias ese poder pintar mucho son las medias vale vale tranquilo mi jugador nunca esta lesionado heavy jugando a falta me cago en la leche vale no pasa nada Online gelludo que guapa10 el e el ee es muy mono ee Uy 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 esa falta Luzu vale vale mi jugador ya no esta lesionado ya esta bien ha sido un pequeño tironcillo tironcillo a las medias que las tengo ahí siempre mal colocadas eso me pasa por esprintar demasiado y en todo momento estar esprintando ¿sabes? si, yo también lo hago de todas formas yo creo que es un defecto de querer llegar todo el rato rápido al valor si, a los sitios fuera de juego, bien provocado Luzu Vegetta, creo que quedan 60 segundos no, no, hombre pensaba que estaba yendo hacia atrás y quedan descuento vale, vale, gol, gol que me agita no quieres que se tropieza ahora al portero en plan lamentable eso que tiene con su equipo que se llama que es un nombre de disco duro ¿en serio? Luzu, Luzu, ¿qué te pasa en las medias? que se me caen, espera que me las subo otra vez vale, vale, vale eh, fuera de juego, lo hemos pinto a todo mira vamos Luzu las medias, colócatelas pronto vale, vale Vegetta pase allí compañero uy venga, venga equipo, tenemos que volver a a meternos en este partido como sea pero si, en ningún momento nos hemos salido bueno, nunca hemos estado del todo dentro yo creo hombre, que pasecito, mira que nos hemos marcado ahí jugadita, pimpa, pimpa se la pasamos al contrario y de lujo venga, por dios pero que le eches demasiada poción en las gradas ¿qué? que pase tan preciso me ha dado ese, eh si, 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 son tíos que saben lo que se hacen madre mía, chaval, yo creo que que intentan poner un poquito del nivel de lo, de la máquina a nuestro nivel entonces, eh, vale llega un punto de mediocridad que aquí podemos ver a ver, a ver, a ver Luzu ahora es el momento, ahora es el momento ahora es el momento cambiamos de juego, cambiamos madre mía ahí estamos Luzu, muy bien LuzuGames eh, tío, tío venga yo, es posible me voy a tocar que en las medias me voy a tocar pero que le eches vamos ahí, si señor hoy creo que el karma está de nuestro lado y sabe la importancia del karma ¿no? vamos eh, toda, toda, entera vale, vale Vegetta uuuh uuuh, 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 oita que iba a pasar por medio y no he podido vamos, ahí vale vamos, eh eh, vamos nooo, se va a salir, se va a salir nooo, Vegetta, era nuestra oportunidad y no he podido llegar a encontrarme con la invisibilidad no pasa nada, lo hemos hecho bien Luzu lo hemos hecho bien mira, 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 no lo hemos parado controlábamos ahí se sentía que controlábamos la situación en todo momento como decía una estupidez impresionante he dicho Michael Jordan porque tenía el dorsal 23 el portero sin más no me voy a repetir estas cosas da igual Luzu jugué a la cabeza de vasco que acaba de pegar ese vamos que le eches venga, robad ese galón hura un, un, dos lucharemos los dos un no, no, no uff vale me han tirado al suelo, tú tranquilo, sigue Luzu uff que pase la acabo de meter uff no, no no, no no, no, no está buenísima el juego, menos mal que la ha cogido el tío así podemos tener la oportunidad de robarla aquí vale, vale, vale es por lo que dices tú, eh, bro estar acostumbrado a manejar todos los personajes o sea, todos los jugadores o sea a todos los jugadores sabes vamos ¡oh, oh! ¡dipara, oh! ¡ASTR och, oh! ¡vamoslo, mueraivos! vamonos vANOMO A ver, a ver si ahora aguanta el rival, eh, la presión, hola Dios, chaval, es que ha quedado, dirán, ¿quién lo ha metido de Luzu, Vegetta jugando? ¿Quién ha metido el gol? La máquina ¿Cómo se parece? ¿Vegetta? ¿Físicamente? Se parece un poco a ti, físicamente, el tío, eh Sí, ¿verdad? Tenemos un aire ¿Cómo se llama? Este se parece a mí también Este es pan de molde, tío, ya está, bautizado Uronen, Uronen En el 85, además, bueno, 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 bueno Ojalá que hubiese ido ese pedazo, chaval Vamos Uh, Vegetta, con qué fuerza ha salido Chaval, es que, claro, es que hemos marcado el gol ya ¡Vámonos! ¡Enorme! Vamos Tranquilo La máquina se tira al suelo, es decir, estamos en otro partido Estamos con otro... ¡Vámonos! Espérate, espérate ¡Róbate ese balón, no! ¡Eh! ¡Fuera, juego, fuera! ¡Fuera, ahora, ahora! ¡Levanta la bandera! ¡Venga! ¡Círculo, círculo! ¡Venga! ¡Círculo! ¡Vas a malo de mi vida! ¡A ti, al fuera, encima! ¡Qué! ¡Fuera, la ha dado por el círculo, tío! ¡Esto es presionación ahí, tío, con las medias! ¡Mira, mira, mira! ¡Ese es tu p***! ¡Venga, buena, Luzu! ¡Me ha subido la bola! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Róbale el balón, por favor! ¡Buenas bol... eh, eh! ¡¿Cómo que falta, delga?! ¡Ese es nuestro... no sé yo, eh! Pensaba que estábamos jugando en plan liga inglesa, pero no, es en plan liga china esto. Todos sus planteles. ¡Me alabaría por moverse! ¡Madre mía! ¡Esa sobrada! ¡Ha sido un pal de molde, además! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Qué dices! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡¿Qué dices?! ¡No puede ser, Luzu! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Pero ¿qué me estás contando, Chen? ¡Hala, tío! ¡Mira Jordan! ¡Que no ha parado! ¡Es que desde que dejó el baloncesto! ¡No! ¡Ese no ha comido suficiente pan bimbo! ¡Ay, señor! ¡Mira! ¡Es que claro! ¡Tiene la equipación morada así! ¡Oye! ¡Se me ha quedado como pillado! ¡Ahora! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Justo en mi segundo nombre! ¡Vamos! ¡Vamos, Vegetta, pasala! ¡No! ¡No, no! ¡Me he salido del campo! ¡No! ¡Cuántas cosas pueden ir mal en el último minuto de juego! ¡Vale, vale, vale, Luzu! ¡Todavía se puede! ¡Todavía se puede! ¡Todavía se puede! ¡Todavía se puede defender! que nos mete con el disco duro, nos mete con el disco duro, no podemos permitirlo vamos vamos, tira fuerte, fuerte, tira fuerte tira fuerte, no me salen las palabras, tira fuerte Luzu, vamos falta no? vamos a, no, vamos a al añadido, bueno, a los dos tipos añadido madre mía bueno 66, 66 tiros, nosotros tiros, 3 goles, 1 ellos, 12 tiros por favor y nos hemos echado a la posesión absolutamente, eh bueno, por 2%, pero está bien soñar y posesión absoluta hemos dicho, Luzu tiros a puerta, seguimos con poquitos, pero mira, ajustes, vamos a ajustar esto pero estamos jugando bastante mejor, eh sí, sí, celebraciones, que se pueden bueno, que se pueden ajustar la celebración de Luzu a ver ¿en serio? sí, si mantienes la B, dejas un brazo levantado ¿en serio? sí, 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 eso lo pone ahí bueno, venga estamos listos tenemos una cita con el destino más que nunca vamos vamos, el disco duro venga vamos ahí, vamos ahí oh maldita sea oh maldita sea atrás adelante vamos, no fuera de juego no hay fuera de juego vamos máquina pasa la máquina vale, vale mira no hay nadie oh oh, emociono, por dios es impresionante vale, mi jugador está un poco ahí tocado todas formas también te digo una cosa ellos están unos cuantos en el equipo, eh o sea, no son tantas máquinas como nosotros ¿sabes lo que te digo? sí, 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 que somos más jugadores humanos que nosotros sí, que eso es más fácil para para llevar bien el equipo porque nosotros al fin y al cabo solo podemos controlar lo que ocurre cuando la tenemos venga vale, vale, vale creo que hay algún botón se imagino para sí, es que hay controles para controlar para controlar lo que hacen los demás pero bueno de momento no ha llegado el momento de saberse oh, 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 oh eh eh vale, 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 Vegetta vamos vale pasar allí que hace vámonos vámonos no, tranquilo, tranquilo uff ah vamos uff que le da un tiro para controlar a alguien uff vale vale uff 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 que salía el portero tan peligrosa, eh bueno, bueno peligroso es mi segundo nombre venga Vegetta que está fuera de juego, eh o esa no, es otra persona a ver uff 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 cortad eso no uff uff uuuh uff muy peinado muy peinado pero fallado vamos meo deus madre mía el jordan el jordan el jordan la mano ahí bueno que bendito sea el creador a ver vamos a ver vamos a ver mire ese que está ahí haciendo el tonto en la banda mire mire voy no voy voy no voy que hace que soy yo, que soy yo que vas a ser tu pero y ese tu eso es lo que te digo tío que está ahí en plan de mío no, mío no, mío no el portero vamos, vamos, vamos vale, vale, pase, pase jordan pase jordan que hay un tío tomado del suelo que hay un tío tomado del suelo que hay un tío tomado del suelo nuestro equipo se debilita por el momento si no es pan bimbo podemos seguir hala, hala, venga, pasa, 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 pasa por dios tenemos un equipo ese hombre a ver ¿qué? anda cuidado que estamos en fuera jugadores uuuh, uuuh, si por eso nos la pasan hala vale, vale, vale me ha jugado venga, vale ¿eh? ¿que han pitado? ¿falta? nos ha acabado el tiempo ¿penaltis? no, segundo tiempo ah, segundo tiempo del brrrr está siendo un partido difícil, Luzu si tío me veo incapaz, eh en muchas situaciones vamos a ver calibración de vídeo está todo bien, filigranas no sé si cambiar un poquito lo que sería la alineación no, vamos a... ¿que vas a cambiar? vamos a dejarlo así que la vamos a liar mira que controlo yo del tema pero... vamos a dejar la alineación de momento así a ver, vamos allá aunque necesitamos un media banda banda 3 2, 8, 4 pero... el 2, 8, 1 me vale también, ¿sabes? tampoco quiero variar 1, 1, 8 venga, vamos la 1, mira el Navas de Alcalá está tocado aquel de allí el número 7 pa, 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 pa venga, eh Vegetta ya no tenemos más oportunidades fíjate está animando a sus compañeros para que suban a la tarde venga 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 venga, venga 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 venga, venga 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 vamos vamos no no me la pasa mal venga 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 ordenados ordenados todos el tío venga que pasa, te has jugado vale 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 voy otra vez, eh no madre mía no Ay, 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 mis medias ¿Pero el juego? ¿Saca eso? ¿Saca eso? Madre mía, estoy lesionando a Luzu ¿En serio? Sí, sí, pero no hay problema Lesioné mi segundo nombre Uff, tenemos la posesión Vale, yo estoy esperando a los penaltis Tenemos que aguantar a los penaltis ¿Habrá penaltis? Yo te digo que con fe se gana un partido Joder, y si es con los penaltis Gracias y nos vamos a celebrarlo, eh Hombre, te invito a algo Nos vamos a la tibet, Luzu ¡Uff, Vegetta! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Uff! ¡Qué pase más bueno! Hubiese sido... Vale, vale ¡Uff, disco duro! ¡Disco duro la lleva! ¡Para! ¡Para la disco duro! ¡Jordan, qué bien! ¡Uy, chaval! ¡Uy! A ver, a ver, a ver, a ver Nos centramos, nos centramos equipo Cuidado que antes nos marcaron una similar a esta Mira, mira, se me está poniendo delante, chaval ¡Ale, la saco ahí! ¡Fuerza de Bilbao! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, esto, fuera! Despejada Puerta, puerta y tiro porque me toca ¡Uy, uy, uy! ¡Puerta que se afoga! ¡Vamos! ¡Es oportunidad! ¡Es oportunidad! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No, tío ¡Luzu, qué haces ahí! ¡Otro lesionado! ¡Me cago en...! Todos se están colocando en las medias ¡Tenemos que ganar con nuestro proveedor de medias, eh! ¡Sí, sí, sí, hombre! ¡Es que he picado un poco! ¡Tendremos que invertir en medias! ¡Por qué! ¡Último minuto de Jetta! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No la perdáis ahí! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Chuta, fuera! ¡Venga! ¡Vale! ¡Nos vamos a penaltis, Vegetta! ¡Hay que hacer la italiana! ¡La italiana! ¡Madre mía, Luzu! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¿Dónde está Pan de Molde? ¿Se ha lesionado él? ¿Quién? ¿Uronen? ¿El Pan de Molde? ¡Vale! ¿Este eres tú o soy yo? ¡Avanzini, Avanzini! ¿Eres tú? ¡Vale! ¡No sé! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Pero no eras tú, ¿no? ¿O nos tiramos nosotros todos? ¡Creo que sí! ¡Y tú desplazamos a la izquierda! ¡Nos desplazamos a la izquierda! ¡No sé si eres tú! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Ole! ¡La ha fallado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No tienes que hacer para tirarme con el círculo! ¡Ah, no! ¡Este soy yo! ¡Este soy yo! ¡Luz, no! ¡Este soy yo! ¡Vale! ¡Uhh! ¡O sea que yo hago de portero todo el rato! ¿Seguro? ¿Tú eres el portero? Supongo Izquierda otra vez, tírate a la izquierda No sé si hay forma de... Vale, vale, vale ¡Venga! ¡A la izquierda! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Luzu! ¡Ay, por Dios! ¡Ostras! ¡Luuuutu! ¡Va, va, va! ¿Veis la línea de abajo a la derecha? Sí, ahí va ¡No! ¡Por qué me da al centro! ¡Qué nuzada! ¡Qué nuzada! Te juro que me da abajo a la derecha, tío Ya, es que no sé cómo va eso A ver... ¡Vamos! ¡Madre mía, Jordan! ¡Madre mía, Jordan! ¡Jorda hasta arriba, tío! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Vale, Jeta! ¡Vamos! ¡Dol, gol, 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 gol! ¡No sé si he sido yo o ha sido el otro! ¡Pero hemos ganado Luzu! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Hemos ganado el partido! ¡Siempre gana! ¡Siempre gana! ¡Con fe! ¡Con fe, Luzu! ¡Con fe! ¡Madre mía! ¡Has sido absolutamente lamentable! ¡Orgulloso se sentirán de nosotros cuando lo vean! ¡Luego! ¡Willy y Alex! Pero bueno, ha habido mucha emoción, todo hay que decirlo, ¿eh? ¡Vegeta! ¡Oh, pucha! ¡Mira mío, ¡Mira mío! ¡Oh, pum! ¡Lo hemos dado todo y pasamos a la siguiente ronda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!